¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy bien, gracias aquí. Uy, uy, que le he dado al micro. Espero no haberos dejado sordos. Yo estoy bien y aquí estamos viendo los ataques de los pros. Hacía ya tiempo que no traía los ataques de los pros. Vamos a comentar unas cuantas partidas, por qué los traigo hoy, porque un suscriptor hace unos días me dijo por Twitter que le echase un vistazo a esta partida que está en medio. La de RxBandit contra TwitchTV barra SXSCWX. ¿Qué será? ¿Algún streamer famoso? No lo sé. Pablo, ¿verdad? A ver qué tal. Dice que tiene... No sé si me ha dicho que hay un final emocionante o algo así. O que te partes el culo. No sé. El caso es que vamos a verla. Vamos a ver. El de arriba lleva un ballestero. Viene en plan lamercillo. Y el de abajo es espejo, caballeros y magos y tal. Muy bien. El otro está decidiéndose. Creo que le va a tirar un cobetazo. No. Ballesta del principio se va a cargar a su... Adiós. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien. Voy a la estrategia. Sí, sí. Es una estrategia decente. He tirado el bomber. Eh, la ballesta dispara muy lento. Y va a conseguir dispararle unos cuantas darditos al colector. Y ahí va la... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va la señora. A tomar por saco la señora. Ahí tira el caballero. Tira el caballero negro. Venga, que tienes una trampa. Bueno, la trampa no es que sea lo mejor para eso. Porque ahora pega uno y se los carga a los cuatro. ¡Ah! Uno se ha escapado. Nos han salido listos los narris. Ahí tira los espirros. No, los tira. Le pega un mazazo a la torre. No solo era un mazazo, sino que era doble porque ha conseguido la carga. Muy bien, señor RxBandy. RxBandy parece que tiene el colector de elixir ahí. Lo pone bien puesto en el medio porque el otro es un maldito ballestero. Ahí va a tirar las mosquillas. Los espirros. Joder, si me acostumbro a seguir llamando los espirros y no moscas. Maldito cerebro esponja que lo absorbe todo. Ahí va el cohete. Barril. Flechas. Fail. Fail. Porque aún le ha pegado ahí un par de navajazos. Y llegan los otros que se van a morir de un bombazo. Bueno, un par de navajazos han podido pegar. Ahí va la ballestera. Madre mía, la ballestera. La ballestera. Cuatro. Cinco. Cinco petardazos que ha pegado la ballestera. Y ahí ese bomber va a matar a la ballestera. Ahora no nos falta el bomber porque ya se la carga con las flechas. Quiere decir que necesita esa torre inferno. La necesita como el comer. Y por eso ha tirado las flechas. Ahí tira la reina que se va a terminar muriendo. Bueno. Bueno. No sé. No sé si le saldrá muy bien esta técnica. Pero al parecer tirar mago contra ballesta no es mala idea. Bombardeo. O sea, bombardeo. ¡Ay! ¡Uy! La ha dejado a un navajazo. Bueno, los espirros caen directamente con un par de flechas de la reina o de la princesa. Y le ha dejado a 739 de vida con respecto a los 823 que tiene el otro. Hay planta en el colector del isir. Como no hagas nada a esa reina. Hasta luego, colector del isir. Esa reina te va a terminar por reventar la torre. Un bomberazo. Aún le queda otro. Ha pegado dos flechazos. Ahí tiran los duendes. El de la tiras flechas. Los duendes están muertos. Y ese bomber que ha llegado a tirar una bomba. Muy bien. A ver. Ahí tirada la reina arquera que se va a morir con la ballesta. Efectivamente. Ya lo podía haber hecho al revés. Y la reina se habría quedado viva. Ahí tira el mago. Perfectamente. Bueno, bueno. Se va a quedar vivo la ballesta. Va a terminar muriendo el señor Regisbandit. A ver qué tal. Tiramos la torre inferno que se entiende con los goblins. Tira también la reina que va a terminar por... ¡Ah! No le ha dado. No le ha dado. Se entiende con el colte del isir. Y... ¡Ahí va! ¡Ahí va! No puede ser. No puede ser. Ni un minio le va a dar. Ni un minio le va a dar a la torre. Tiene el cohete. ¡Tira el cohete! ¡Este imbécil! ¡Tira el cohete! ¡Tira el cohete que eres tonto! Pero muchacho. ¡Adiós! Y no tira el cohete. Y no tira el cohete. Señor Twitch. Ahí, ahí tiene el cohete. Ahí tiene el cohete. Perfectamente, perfectamente tirado el cohete. ¡Ahí está! No tiene el cohete en el final. Pero no sé por qué me lo ha dicho el suscriptor. Voy a recuperar su Twitch mientras vamos buscando otra Twitch. Su Twitch. ¿Por qué? Pero dijo hace unos días. Dice... ¡Mírate esta repetición! El final sonrisas. ¡Ah! Bueno, claro. Porque se equivoca y tira las flechas más atrás. Sí, sí. Claro, pero yo estaba centrado ahí en cómo ganar. Y yo... El misil, el misil, el misil, el cohete. Y nada, ahí no lo tira. Y nada, ya que estamos aquí vamos a ver algunas partidazas de los pros. Eh, por cierto, no me lo dijo hace días. Que he dicho me lo dijo hace días y me lo ha dicho hace horas. Porque si me lo hubiese dicho hace días no estaba la partida. Jetuza. Bueno, claro. ¡Jarajosa eres un jetuza! Claro. Vosotros lo estáis viendo hace días con respecto... Vale, sí, yo me entiendo. Espero que vosotros estáis bien. Vale. Vamos a ver a nuestro amigo Smurf que lleva una táctica de chocero. O sea, ver choceros a este nivel es interesante. No es muy chocero porque le falta la tumba. Pero, pero, eh, lleva ahí sus dos casetas. Y cuando Smurf lleva casetas, Smurf... Y Smurf mola, las casetas molan. Ya sé que a muchos no os gustan los choceros. Yo en ocasiones he sido chocero. También he llevado ballestas, como me habéis podido comprar en algún vídeo. Pero si están, están para usarlas. Y sobre todo antes del nerfeo. Que si no le ha caído ya... Un poco le falta. Ahí llegan los dos bárbaros. Uno ha decidido ir a por el tesla. Ahí va... Bueno. Yo le habría tirado atrás. No sé, tal vez... Bueno, claro. Es que a él le interesa más petar a los goblin que a los bárbaros. Y ahora te has quedado... He tirado P.E.K.K.A. ¿Para qué tiras P.E.K.K.A.? ¡Ahí va! ¡P.E.K.K.A.! ¡Oh! ¡Qué estrategia! Bueno, bola de fuego. ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Venga, se peca que se va a hundir la torre! ¡P.E.K.K.A.! ¡Ay! No hay esqueletos ahí para que le tengas que dar al P.E.K.K.A. ¡Ay, ay! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Y qué estrategias más guay se sacan de estas partidas! ¡Esqueletos P.E.K.A.! Si no tiene flechas el otro... ¡Le habéis dado la tarde! ¡Mira esos huevos! ¡Qué huevos más gordos tienen los Goblins! Metiéndose ahí con dos bárbaros nivel 12. Los Goblins también son nivel 12. ¡Pero qué huevecillos! ¡Ahí va el globo! ¡Para 95 de vida va el globo con que llegue! Aunque lo pinche... Está hecho. Lo pincha, pero lo pincha la torre. Muere la torre. ¡Eh! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Smurf! ¡Lo siento, tío! ¡Vas perdiendo! ¡Vas perdiendo, Smurf! ¡A la bola de fuego! ¡A la bola de fuego! ¡Bueno! ¡Vamos, Smurf! ¡Que te cargas la torre! ¡Ay! A ver... Nuestro 8-0 Smurf no está funcionando. No está funcionando básicamente porque le está fastidiando todo con bombas y mierdes. A ver... Ahí pone el Tesla. Goblin pega a Tesla. Bárbaros intentan llegar a Tesla. Bárbaros llegan a Tesla. Bárbaros no llegan a Tesla. Se ha quedado ahí con la naricilla pegada al palo, pero no ha llegado. Goblin pega a Tesla. Por eso se está cargando... ¡Ahí va! Toma por saco. Bueno, espérate que viene a la torre. Bueno, ese globo se pincha y aún le hace los... Son casi 200 de daño, ¿no? Cuando explota. Bueno, ahí viene la estrategia de Smurf. Último minuto. Golem. Chozas. Ahí la ha fastidiado la estrategia. Y... ¡Pum! La ha fastidiado la estrategia porque ese colector de Elixir no ha llegado a dar Elixir. Y, y, y... Bueno, bueno. Vamos, P.E.K.K.A. Vamos, P.E.K.A. ¡Pah! Bueno, ahí está la estrategia de Smurf. Que viene con su P.E.K.K.A. Bueno, que el P.E.K.A. ha matado al P.E.K.A. La ha quedado 989 días. Bueno, viene el globo. Smurf. Protege. Bien, bien. Con esbirros. Esbirros. Golem. P.E.K.K.A. por el otro lado. Y un montón de goblincillos. Vamos a ver. Protege, protege. Protege, protege. No, 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 no. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, se pega! Ha ganado la partida de manera increíble. ¡Qué buena! Sí, señor. ¡Qué buenísima! Lo siento, Smurf. Tu estrategia del último minuto me ha gustado. Pero te ha ganado el chino ese impronunciable. ¡Qué bueno, qué bueno! Smurf, para mí, ha ganado buen esfuerzo. Cada esfuerzo ha con el chino. Tres a dos. ¡Qué apasionante! ¡Qué apasionante! Super Genius, otro chino. Anthony, Zen Wuppen. ¡Nene, nene! ¡Tiespad! Vamos a ver a Chie... ¿Tiespad? ¿Cómo se llama? ¡Tiespad! Como dice él, que le gusta gritarlo muy fuerte. ¡Tiespad! Es decir, con sus reinas. Yo quiero la reina arqueira, esa. Y también la quiero nivel 4. ¡Ah, maldito! Bueno, ¡Tiespad! Lo tenemos arriba. Y el señor 33 Chino Amadeus. Está abajo. YouTube Channel. Se llama... El clan se llama YouTube Channel. Muy bien. Muy bien. No es que sea... No lo vamos a decir original, pero es un poco céntrico. Bueno, si tienes un canal de YouTube y quieres que llame a tu canal de YouTube, pues lo llames. ¡No te callas! ¡Qué rascosas! ¡Déjale a Chiepac que llame como quiera a su maldito canal! Y ahí vemos que es Prince, Dragón, más Reina. Bueno, Reina toma posacua, pega un par de flechazos, a ver qué pones en medio, va a poner otro caballero en medio, otro caballero negro en medio. Se quitan ambos dos, se quitan el escudo. Caballero 8 contra caballero 8, más torre, pues gana caballero 8, más torre. A ver qué viene, qué pone en medio, un peca. ¡Pum! Le ha roto la maza, se le ha roto la maza en la cabeza. El Chiepac se está cabreando. Y el otro llora. Muy bien, Chiepac. Es como cuando un padre reña a su hijo. Ya le dice, muy bien, no ha pasado nada, hijo. Bueno, el peca no va a llegar ni a soplarle a la torre. ¡Vamos! Madre mía, qué de color más rosica brillante se ha puesto ese rayo. ¿Caballero dragón? No. ¿Caballero goblins? Vamos a ver qué tiene el otro. Tiene goblincillos. ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, chaca! Nada. ¿Un goblin le va a dar un abajazo? No, ni siquiera un abajazo. Llora, llora con razón. Que eres un paquete. Lo malo de este juego es que rápidamente se acaban los towns estos. Los towns son los señores estos llorando o haciendo gestos. Se acaban muy rápido. A mí me gustaría tirar mucho lo que deberían de poner. ¡Adiós! ¡Eh, lo ha ralentizado! ¡Qué caña! Y... ¡Pumani! ¡Uy, ha rebotado! Bueno, parecía que había rebotado. ¿Cómo iba diciendo? Porque ese peca no va a salir de ahí. ¡Hostia, que se sale! ¡Hostia, que se sale! Ahí va, ahí está, vale. Ha tirado a los barbarillos. ¿Cómo iba diciendo? Yo creo que los towns deberían delimitar a 3 o 4 por cada 10 segundos así. ¿Vale? Para que no te spameen ahí la risa. Adiós, está jodido. Está jodido. Van a tomar por saco la torre. Pero vamos, es que... ¡Bah! Que quita más de 419 por golpe el maldito pinchón. Caballero pinchón. Madre mía. ¡Qué palizón la da la reina! Como iba diciendo lo de los towns... ¡Eh, qué pincha! Resulta que está el típico que te spamea. Sí, vale. Pues que no... Que no puedas no spamear. Pero que luego... Si quieres darte las gracias o bien jugado o lo que sea... ¡No puede ir! ¡No puede ir! O aquí te ha pasado también porque te han quitado el... La lista entera. Adiós, que ahí viene un caballero pinchón y un peca. Adiós y un mago. Adiós, madre mía. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Que le iba a poner a los goblin. El otro lo sabía. Le ha puesto el mago. Para decir... Me vas a poner aquí un grupete cuando yo lo diga. Ya encima tira el otro que también mata grupetes. Y lo ha reventado a todos. Y el peca ese que se va a morir instantáneamente. Le ha quitado todo el escudo de un epadazo. ¡Adiós, que no se ha muerto! ¿Por qué? ¿Por qué no se ha muerto? Porque le quedaba poca vida. ¡Adiós, el caballero pinchón! Pero da igual. Te van a apretar la torre ese peca. Ese peca te va a apretar la torre. ¡Adiós, que se ha dado vuelta! ¡Eh, qué buena! Nada, le ha tirado el caballero pinchón para defender. ¡No, nuestro compañero chipata! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido contra el 33 chino... ¿Cómo se llamaba? ¡33 chino amadeus! ¡Enhorabuena, señor 33 chino amadeus! Con un... Con un este de peca. Es que ya te digo, hay que tener suerte. Para matar a alguien con el peca. Y este había tenido suerte. Porque nuestro amigo Chispan se había quedado sin el Isid. Ahora va a ver otra. De los grandes, de los que suelo yo ver. Crucial YouTube. Anthony. Zinesta. Zinesta. Ah, no. Ese era de otro. Brustini. Twitch, escenarate. Los Heisland. Mira, los Heisland. Sí, que lo puedo ver. ¡Mald YouTube! Vamos a ver al señor Mald. Que lleva aquí nuestro amigo. Lleva Montapuerco. Y Gran Larry. No lleva legendarias. No lleva nuestro gran amigo Mald. No lleva legendarias. A mí me fastidia ver los vídeos de Mald. Porque va... Y está todo el rato así. ¡Oh, cómo jode! Bueno, Mald está arriba y empieza bien con un barril. Y acaba mal con un barril. Porque tenía flechas. Muy bien. Qué bueno del barril. Por saber que el otro tiene flechas. ¿Por qué? Porque así puedes tirar a los Larrys esos. Y hacerle la 3-14. Pero claro, él tiene la reina arquera. Tal vez esos Mald... No lo sabe. A ver. ¿Qué vas a tirar ahí? Vas a tirar... Cañón. Tesla. Se van a morir los dos con el Gran Larry. Bueno, uno se va a morir antes. No se va a morir antes. Vamos. Vamos, Gran Larry, que te libras. Vamos. Acércate a la torre con tu regalo. Y se me... Bueno, un mazazo. Y ya está. No hay más mazazos. A mismo nivel de tropas, el... El montaporco se muere... Pega un golpe, aunque le pongan a bárbaros. Bueno. Ahí va. La ha liado pardísima. Porque esa ballesta... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! No van a destruir nada. Media, media, media. Vale. Pues media ballesta es capaz de dejar a la torre bastante jodida. Y más si la tienen a nivel 8. Espera un momento. Y más la reina. ¡Ale! ¡Hasta luego tu torre, Mol! Nos vemos en el infierno. No sé para qué tirar ahí nada. Pues si ya... Era tontería tirar ahí nada. Porque ya el resto de cosas... Van a matar a tu torre. Han gastado... Han gastado 4 delicios. Que los podrías haber invertido en atacar por el otro lado. Mol, te tengo yo que enseñar cómo se juega a Clash Royale. ¿O qué? Llámame. A ver. ¿Qué tiene Mol? Los Larry todavía no los ha usado. Las flechas todavía no los ha usado. O sea, está usando... ¡Adiós! ¡Ah, vale! Defendiendo. Muy bien. Señor... ¡David! ¡David! ¡David GG! Se llama David GG. Que a lo mejor es... Es español. No lo sé. No, no creo que sea español. David es mi nombre bastante universal. Bueno, ahí llega la reina. La ha tirado como diciendo... Me sobra el elisir. Te lo voy a tirar. ¡Adiós! ¡Ah! Demasiado pronto... ¿Eh? ¡Ah! Que las flechas eran de Mol. ¡Y Fuinti! ¿Qué voy a decir yo? Demasiado pronto esas flechas. Bueno, ahí tenemos dos elixir collector. Y no tiene flechas. ¡Uh, cerdo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, pequeños! ¡Destruir la torre! ¡Que la destruyen! ¡No! ¡Vamos, 223! ¡Era su última esperanza! ¡Tira el barril! ¡Tira! ¡Uy! ¡Regalo! ¡Tira el barril! ¡Tira las flechas! ¡Vamos! ¡No! Deberías haber tirado la horda de firros para que petase... ¡Tú con sus flechas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡7, 7, 7, 7! 184 de vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer ahora, Mol? ¡Tienes que destruir esa torre! ¡Oh, no! ¡Tienes que defenderte! ¡Oh, Mol va a perder! ¿Por qué no vas a tirar el barril? Y él tiene flechas para tu barril. Así que nada. ¡Oh, qué fuerte! ¡Nuestros gran amigos youtubers se están perdiendo! ¡Qué fuerte! ¡Pobrecito! Está seguro que no le ha subido a su canal. ¡Jeje! Están en el clan... El Mol está en el clan Indelight. ¡Qué curioso! Vamos a ver otro. Que ya sería el cuarto. A ver si encontrar... ¡Uh! No hay más. Pues vamos a ver a... ¿Gabriel? No, Gabriel, que se llama Gabriel, pero está en un clan chino. A nuestro amigo Lonshilsland, que suele también aparecer en los vídeos de los... Pero siempre veo los mismos, porque son en plan garantía de calidad. En este vídeo no se está cumpliendo, porque todos nuestros amigos se están perdiendo. Bueno, Lonshilsland, que tiene nivel 12 y el otro tiene nivel 11. El otro llora, porque le ha venido un mayor a pegarle. Y eso suele pasar. Vale, caballero goblin, globo, venga. Tira a la reina arquera. ¿Qué vas a hacer con entrar al globo? El globo llega. El globo llega. Que llega. Vale. Pelotazo. ¿Y por qué ha despertado al rey? ¿Por qué ha despertado al rey? ¡Ah! Con flechas para matar a la reina. Madre mía. Caballero globo goblin. Buena estrategia. Sí, señor. ¿Cómo me molan estos juegos? ¡Eh! ¿Cómo ha derrapado ahí el caballo? Pero ver a los pros, porque te sacan estrategias, ¿ves? Es que por algo son profesionales. A ver, gira, gira. Caballero. ¡Eh! Otro que derrapa. ¡Qué máquina! ¿Cómo ha puesto ahí el Tesla y todos los caballeros derrapan ahí al final? ¡Qué caña! Por cierto, en el parche, si no lo han puesto ya, los nerfean. Le reducen la velocidad. Que está bien, está bien. No le reducen el daño, pero mola. Oh, el señor chino del clan chino está llorando. Lo ha hecho llorar. Long Island es una máquina. A ver, ¿pa' hacer la del globo otra vez? ¡Uh, bigardo! Flechas, flechas, flechas. ¡Ah! Eso, eso que digo, alqueras digo, flechas, que flechas. Bueno, bueno, date la vuelta. Tíralo por detrás, tíralo. Ahí viene. ¡Chin! ¡Chin! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado la vuelta al pica? ¡Ahí donde están! ¡Ahí donde están! No le va a quedar para el globo. ¡Dios! Espérate, que le haré un par de puñetazos. ¡Hostia, qué máquina! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeños! ¡Vamos! ¡No! Ese mago va a reventar a todos. Bueno, aún no lo has reventado. Por cierto, al mago de hielo también le sube el daño un 5%. Bueno, está jodido. Hasta luego. Hasta luego, tu torre. ¡Uh! Ahora sí, ahora sí. Hasta luego, tu torre. ¿Por qué lloras, maldito? Si le vas a tirar la torre, desgracias. ¡Toma! 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 Ya no se la tiras. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! ¡He pregado! ¡Hostia! Ha sonado un peca. ¡Hasta arriba! ¡Hale! ¡Hasta luego, tu torre! ¡Pah! Creo que no eran necesarias las flechas. Creo que no eran necesarias. Porque la torre se la habría cargado el goblin. Aún así, bien. Porque como estáis al final... ¡Tío, a ver, tiene el caballero! Bueno, creo que el caballero ha venido después de... ¡Hostia, qué bueno! No la da la arquera, guapísimo. Ya tira por ahí. ¡Ah! ¡Todo se va detrás del gigante! ¡Qué la ves! ¡Qué buena estrategia! ¡No! ¡No le pegues a eso! ¡Pégala al Tesla! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahí va a ganar... ¡Oh! ¡Madre mía, qué estragos! ¡Tira al caballero! ¡Caballero! ¡Caballero! Vale, bien. ¡Perfecto! Muy bien. Ese peca ya no llega. Ese peca ya no llega. A ver el caballero, que creo que sí. El caballero. Bien. Muy bien. Vale, esos dos Tesla ahí defendiendo a muerte. ¿Cómo defienden? Muy bien. Ha ganado nuestro amigo Longinland. Bueno, espérate. Que cada cuatro segundos ese caballero corre. Sí. Ha terminado de ganar el caballero. No, caballero. El señor Longinland. Y esa reina ahí estaba para reventar a la torre. Pero... Muy bien. Enhorabuena, señor Longinland. Creo que ha sido el único de nuestros amiguetes que ha conseguido vencer en su partida de hoy. Bueno, gente. Pues espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si queréis más partidas comentadas, dejadlo en los comentarios. Si no, yo más o menos las traeré cuando me acuerde. Como siempre, espero que os haya gustado. Lo voy a ir dejando por aquí. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y que pronto habrá más. Ya no me acuerdo de mi speech. ¿Qué ha hecho esto? Bueno, gente. Los saludos y suerte. Que no. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Saludos y suerte. Saludos y suerte.